La Fuerza de Tarea Combinada Esperanza, El Salvador, Estados Unidos, más allá del Horizonte 2018, junto a autoridades locales y del Ministerio de Salud, inauguraron hoy la Unidad de Salud Comunitaria del Cantón El Espino Arriba en Zacatecoluca, Departamento de La Paz. Dicha construcción es parte de la misión que desarrollan tropas de Estados Unidos, proyectos con los que se busca mejorar las condiciones de vida de los salvadoreños que más lo necesitan. La obra que amplía las instalaciones del Centro de Salud servirá para atención materno-infantil, laboratorio clínico y farmacia, ya que estas serán demasiadas pequeñas para atender la demanda de la población, ya que a diario reciben consulta entre 250 a 300 personas. Para el Comandante de las Fuerzas de Tareas Combinadas del País del Norte, el trabajo desarrollado le satisface y esperan volver al país para seguir aportando. Todas las tropas de Estados Unidos descubrimos que tenemos una gran familia, que a pesar que dejamos nuestros familiares en Estados Unidos, descubrimos que dentro del plan divino del Padre Celestial, era que teníamos que descubrir que nuestra familia también existe en El Salvador, que tenemos una familia enorme, amoroso, trabajador. Ellos trabajaron, nos dieron amor, cariño. No tengo palabras que decir que... Más allá del Horizonte 2018, también ejecuta este año las escuelas que se están desarrollando en Zacatecoluca, que en total son tres, al igual que la clínica. Otro centro de estudio se construye en Santiago Nonualco, siempre en La Paz. En el caso de los centros escolares, se encontraban en condiciones deterioradas, o ya no eran funcionales. Estados Unidos ha invertido más de 10 millones de dólares en la construcción, aparte de la realización de más de 16 mil consultas médicas. Informo para la prensagrafica.com, Mirna Velásquez.